a quien tenemos en línea y le damos los buenos días. Buenos días, Javier, Daniel Veloso y Virginia Sanromán te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Daniel, Virginia, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, igualmente. Muy bien, gracias. Gracias por atendernos, Javier, como siempre. Bueno, esto era lo que yo contaba ayer, que Virginia se prendió. Dijo, bueno, ¿y por qué no hablamos con Javier Morroy? Y le preguntamos. A ver si me desmentís. No, no, te cuento. Obviamente que estamos en un proceso en el cual todo está armándose, ¿no? Siempre después de un proceso electoral y máximo en estas circunstancias en las cuales va a cambiar de color, por un lado, la gestión de la ciudad, por otro lado, la gestión nacional y demás. Obviamente va a generar una serie de movimientos que puede implicar, digamos, tal vez mi vuelta al Consejo Deliberante. Esto, esta primera relación, esto no es una cuestión, primero, ni voluntaria, no es mi voluntad que voy y vuelvo. Si no, primero, en primera instancia, yo estoy de acá en la Autoridad del Agua por un acuerdo, digamos, que se había dado oportunamente cuando se aprobó el presupuesto, en el cual le habilitaron a espacios de la oposición distintos lugares en algunos organismos de Contralor. Claro. En este sentido, yo estoy aquí, no sé quiénes eran las nuevas autoridades de la Autoridad del Agua, si continúan las mismas, si continuamos de la misma manera, si continúo yo, si continuará otro. Por eso no depende estrictamente de mí. Yo tengo mandato todavía como concejal hasta diciembre del 2025. Y bueno, ahí está esa alternativa y esa posibilidad, por consiguiente, estoy dialogando y charlando con mis compañeros de bancada con respecto a lo que se puede dar ahora inmediatamente o bien más adelante. Claro. ¿Qué avizoras del Consejo que se viene, Javier, en cuanto a los debates, a las propuestas que hay, a lo que también propuso, porque Juntos por el Cambio también propuso una idea de campaña, objetivos... Sí. En principio es un lindo desafío, digamos, por lo que es un cuerpo colectivo, digamos, donde se puede dar una buena discusión, donde hoy aparecen en principio tres espacios, pero más allá de tres espacios, un claro dominio en el Consejo Deliberante de parte de los espacios opositores, ¿no? Juntos por el Cambio y el Espacio Libertario que se integra ahora en el Consejo Deliberante son catorce concejales y son diez de lo que va a ser el futuro oficialismo, con lo cual es un desafío interesante cómo interactuar, cómo intercambiar opiniones, cómo ayornar cuestiones para que sea lo mejor para la ciudad, ¿no? Me parece que es un lindo escenario y un lindo desafío el que se viene, que, bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Vos que tenés experiencia en el Consejo, en lo que es la parte del Departamento Ejecutivo, ¿cómo creés que debe ser considerada a partir del 10 de diciembre la presidencia del Consejo Deliberante? ¿A quién le correspondería? A vos, digamos, digámoslo filosóficamente, ¿quién creés que debería ser? Yo tengo entendido, primero, el Consejo Deliberante es una cuestión distinta a otros cuerpos legislativos vinculados, por ejemplo, al Congreso de la Nación, donde vos ahí tenés una línea sucesoria. Acá no existe la línea sucesoria porque la Ley Orgánica de Municipalidades otorga esa línea sucesoria al primer concejal de la lista que ganó. Que es Pablo Elías, sería este caso. Exactamente, pero no tiene nada que ver con el Consejo, quién lo presida o quién lo deja presidir. O sea que es una circunstancia distinta, porque por ahí a veces te puede dar que no tengas esa mayoría, digamos, en el Congreso de la Nación, como se está dando ahora, pero no tiene que ser alguien de la fuerza, aunque alguien que apruebe la fuerza, digamos, gobernante, porque en definitiva es su línea sucesoria. Acá esto no se da. Por consiguiente, yo creo que, como te decía hoy, hay una mayoría importante por parte de la oposición. Si dentro del espacio opositor logramos un acuerdo entre los 14 y podemos llevar adelante, creo que podría alguien de la oposición estar conduciendo el Consejo Deliberante con los acuerdos necesarios de toda la bancada, ¿no? ¿Hay 14, Javier? ¿14 votos? A mí más fácil. A mí más fácil hay 14 opositores. Hay que ver si los 14 estamos todos de acuerdo o están de acuerdo, si tengo que vuelvo o no vuelvo, digamos, respecto a esto. Insisto, obviamente las circunstancias van cambiando, los ejes también van cambiando, y bueno, se puede dar. Nosotros, insisto, los 12, nosotros tenemos la mitad del Consejo Deliberante de Juntos por el Cambio, que gobernó 8 años la ciudad, donde hemos compartido distintos espacios, momentos, y hasta espacios de gestión, con lo cual intentaremos los 12 brindar un proyecto, digamos, para el Consejo Deliberante, y lo vamos a hablar con el espacio libertario a los efectos de ver si podemos producir algo para el manejo del Consejo Deliberante. Si eso se da, vamos a retonérselo desde luego al Intendente y a sus concejales para tratar de llevar adelante un Consejo Deliberante que pueda servirle a la ciudad, ¿no? Claro. Y no necesariamente que sea Darío Ganduglia el mismo, ¿no, presidente? No, eso después se verá, o sea, no estamos hablando de nombres propios, estamos hablando de espacio, estamos hablando... Estamos hablando de fuerzas, exactamente, y de la composición. Hoy hay una composición que, además, hay una diferencia importante, en 24 son 14 a 10, digamos, en lo que es espacio opositorio y espacio oficialista. Entonces, bueno, creemos que si logramos un acuerdo, pues también tenemos que lograrlo, si ese acuerdo no está y se logra un acuerdo, bueno, habrá otra realidad. Pero si en principio nosotros estamos intentando dialogar y ofrecer un plan para los próximos dos años del Consejo Deliberante, si logramos un consenso entre las fuerzas de la oposición, vamos a proponer que sea conducido el Consejo Deliberante por un integrante de la oposición. Javier, vos tenés mucho recorrido en política. ¿Cómo es tu relación con el Intendente Electo, Julio Alac? Sí, tengo una buena relación, nos conocemos de muchos años. No significa que seamos viejos, pero... No, 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 nadie quiere decir eso. No, 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 estamos cerca. En este caso, en Julio, cuando fui Intendente, la primera vez que fui concejal fue en el 93. Yo fui concejal en el 92-97 y conducí a la ciudad, Julio Alac. Por consiguiente, después hemos tenido, digamos, distintos estamentos, momentos de ida, de vuelta. Hemos compartido, nosotros somos abogados, hemos compartido espacios o debates de discusión en el Colegio de Abogados, en la universidad. En la universidad, de hecho, es docente de mi facultad. Bueno, o sea, tenemos un montón de puntos de contacto, de una buena relación con las diferencias lógicas que tenemos de pertenecer a distintos espacios políticos, pero una razonable relación que me parece que debe ser de esa manera y que creo que, de todas partes, hay una intención de brindarle lo mejor a la ciudad. Con distintas visiones, pero de brindarle lo mejor a la ciudad. Así que creo que es posible tener un diálogo y hacer cosas constructivas. Y por último, Javier, ¿cómo está la relación de la UCR internamente ahí en el Consejo? Bueno, obviamente la Unión Cívica Radical integra parte de lo que es Junto por el Cambio. Sabemos que obviamente la realidad de Junto por el Cambio va a ser distinta, digamos, de cara al futuro, sobre todo con respecto a las posturas que se tomen, digamos, con el nuevo gobierno. Hay algunos que por ahí lo van a integrar y van a ser parte del gobierno, y otros que por ahí van a tener un rol distinto de acompañar en principio para brindar la comunidad, pero con ciertas diferencias. Bueno, esto tenemos que ver cómo se desarrolla en adelante. Algo similar puede darse acá en el contexto local, aunque en el contexto local es más fácil a llevar, digamos, parte de las propuestas. Primero porque hemos sido gobierno, no somos a un gobierno en el contexto local, donde todos participamos del gobierno en estos ocho años, y entonces tenemos una visión y distintas cuestiones vinculadas a la gestión que son similables. Tal vez la diferencia va a aparecer por ahí por algunas cuestiones vinculadas a políticas nacionales, o en algún criterio provincial. Entonces, bueno, ahí podrá haber algunas diferencias, pero la idea es tratar de poner la racionalidad correspondiente y tratar de, además, fundarnos en lo que fueron estos ocho años de gestión, ¿no?, que se desarrollaron, digamos, a nuestro criterio, de buena manera, que nos permitieron llegar, fíjense ustedes, que si bien no se ganó la elección, fue un empate, unas circunstancias adversas, digamos, que tenía el espacio político a nivel provincial y nacional, con lo cual la ciudadanía no es que nos está echó a patadas esta gestión. Se vieron circunstancias que llevaron a que le tocara gobernar a otros. Entonces, bueno, todo eso vamos a tratar de hacerlo valer y de tratar de preservarlo, porque creo que es un capital importante, no solamente para el espacio político, sino para los platenses, ¿no?, la experiencia que podamos aportar. Seguro, seguro, sin dudas. Como siempre, muy amable, Javier, te agradecemos mucho esta comunicación y en cualquier momento te vamos a molestar nuevamente, ¿sabés? Es un gusto, no es una molestia, y bueno, si no los veo en esta etapa, que terminen bien este último mes del año. Vos también. Muchas gracias.